Negoce es el color que empieza en el Negoce es el color que termina con Que se con E termina Negoce es mi angie y mami con fo Mami ha jugado un super boneco Mami ha jugado un vestido también Me pongo mi capa, me subo Mi bello bonita y salgo abonada